Hola, soy Chucho Valdés. Quiero felicitar a Jenny y a Eric. Al fin se abre ya el camino de ese gran grupo que ellos están haciendo. El Team Bahía, 12 de marzo. No se lo pueden perder. La gran Jenny Valdés, el gran Eric Barbería, presentan su nueva banda que yo sé que va a tener un futuro increíble porque los dos son fantásticos. Mucho cariño y quisiera estar con ustedes allá, pero bueno, quizás en otro momento. ¡Aplausos!